Sí, así es. Con robótica venimos ya hace 6, 7 años, pero un poco lo innovador de ahora es que la robótica avanza y bueno, nosotros tenemos que ir de la mano con ella y van llegando productos o robots cada vez más nuevos con diversas opciones de uso y cada vez con avances tecnológicos más grandes y más preparados para interactuar con humanos. Eso es lo importante. Y bueno, uno está atrás de eso, incorporándolo e integrándolo a los proyectos que tenemos. Cuando uno piensa en robótica siempre nos imaginamos situaciones estrafalarias y sin embargo el funcionamiento parece simple. Nosotros estamos viendo en estos momentos y vamos a mostrarlo en el canal cómo funcionan los robots, pero cómo se lo graficamos a la gente que lo está siguiendo esta transmisión por la radio y no lo puede ver. ¿Cuál es la función de este robot? Bueno, la función hoy por hoy, básicamente un robot es ayudar al humano o reemplazar al humano en las tareas que él no puede hacer o que pueden tener algún daño corporal o de mucha producción. En este caso, bueno, en este caso el robot que tenemos atrás levanta muchos kilos, cosa que un ser humano no puede, no lo puede hacer o le dañaría significativamente. Exactamente. ¿Y cómo toma? ¿Cómo lo succiona por aire? ¿Con pinzas? ¿De qué manera traslada un elemento a otro lugar? De las dos maneras. Lo toma por vacío, con un gripper que se llama de vacío, succiona la caja o el producto a paletizar, o en el caso de bolsas o algún producto más, que sea un poco más amorfo, se usan las garras, que también funcionan con aire comprimido, se accionan por aire comprimido, y bueno, de esa manera va armando por camada el palet, en este caso el palet para después ir a depósito. ¿Siempre son finales de línea los robots que están utilizando? Principalmente van en finales de línea, sobre todo en lo que ataca a TEC. Robots se pueden poner, por ejemplo, las automotrices son las pioneras en robot y los ponen para el pintado, para un montón de situaciones intermedias. Nosotros como TEC, principalmente, los proyectos que tenemos son con finales de línea, como decía Fernando, tomar cajas, ponerlas en palet, tomar producto, colocarlo dentro de la caja, son esas tareas repetitivas que hace un operario que no añade valor y que además le trae problema ergonómico. Bueno, vemos en cada uno de los lugares donde funciona robótica que está cercado el lugar. ¿Esto es una condición indispensable para el funcionamiento y para proteger la integridad del operario o esto es optativo de cada empresa? No, no, es indispensable, tiene que estar en cerramiento, porque bueno, no nos olvidemos que el robot es una máquina, una máquina pesada, que tiene fuerza y que, bueno, el cerramiento de seguridad tiene que estar sí o sí para proteger al operario que está en los alrededores o el mismo operario que está operando el robot. No es que el robot vaya a salirse de ese radio de trabajo, sino que por un descuido un operario puede interceder en los movimientos de robot o pasar cerca y, bueno, de hecho es necesario la celda, tiene sus respectivos elementos de seguridad, sensores, alarmas y demás. ¿Es mucha la demanda existente? ¿Es un producto que está al alcance de la pyme pequeña que quiere dar ese salto de calidad? ¿O por allí hay algunos que no preguntan porque al hablar de robótica, tecnología europea, fusionada con tecnología nacional, dicen, tal vez no llego? Está buena la pregunta, sobre todo porque hubo un cambio en este último tiempo. Allá por 2015, 16, que hace 4 años nada más, pasaba un poco esto último que mencionabas, que había ciertas empresas que creían que estaban lejos de lo económico o demás, y hoy lo que fue fin de 2019, 2020 y ya el inicio de 2021, se revirtió mucho eso, es por los avances de tecnología, por todo lo que está mejor y ya todos los clientes o la gran mayoría de los clientes hacen consultas y pueden estar al alcance de adquirir esta tecnología. Muy bien. ¿Se trabaja exclusivamente con otras industrias metalúrgicas o el universo es muy variado? Digo, para ofrecer este producto. Vos preguntás por parte de TEC, si tenemos proveedores... Sí, sí, así es. TEC terceriza algunas piezas de los equipos, lo que sí acá se hace también. Bien. La mayoría de las piezas y el armado, montaje y la prueba previo a la instalación en planta. La instalación también corre por cuenta de TEC, es decir, no solo se compra el producto y toda la ingeniería, sino la puesta en funcionamiento. Así es, sí, sí. El trabajo termina en realidad con el equipo ya funcionando correctamente el cliente, más el post-venta. Como decía Fernando, lo que hacemos en nuestro taller es montar y simular todo como si estaría en planta, porque en los tiempos en planta el cliente necesita producir y no te puede dejar la línea parada. Entonces, acá montamos todo, simulamos que fuera la planta, se le pasa producto, todo, viene el cliente, lo ve, lo aprueba y entonces una vez que está todo hecho, ahí recién se va a planta, se hace la instalación, montaje y puesta en marcha. Tiene que estar todo calibrado hasta el último detalle. Exactamente, hasta el último detalle. Como bien decía Rodolfo, o sea, acá se prueba, se llama al cliente, se lo invita a ver su equipo en funcionamiento, después se desarma y se instala en planta para obviamente optimizar los tiempos. ¿Quiere decir que hay una solución para cada una de las necesidades que se plantea? No es que se hace un robot con toda una ingeniería general, sino que van caso por caso particular en base a la necesidad del industrial. Tal cual, tal cual, en base a la necesidad, al producto, al tiempo, a las cadencias que cada industria necesita y bueno, así es. La última. Una persona o un industrial viene con un problema y decir, yo quiero esta robótica para este inconveniente que yo tengo y subsanarlo o hacer esta terminación de línea. ¿Cuánto es el tiempo que demanda desde el pedido, desde que se comienza a hablar del negocio hasta que se pone en funcionamiento? ¿O depende de la dificultad del problema? No, bueno, sí, sí. Un poco depende de la dificultad del problema. Cuando el cliente viene, plantea su necesidad, su problema, que es ahí porque viene, ahí entran, lo escuchamos y ya entran en juego los chicos de ingeniería de TEC y se empieza el diseño de la ingeniería de qué robótica se va a aplicar y cómo se va a proponer la solución. Esto tiene un ida y vuelta con el cliente de un par de meses porque tenemos que ver cómo entra en la planta de él, cómo viene, el cliente objeta cosas, vamos, se llega a un acuerdo, sería de lo técnico y una vez que el cliente decida avanzar, que se cierra el trato, puede rondar entre los cuatro y los seis meses la implementación. Varia muchísimo porque hay celdas que son compactas, chicas, hay proyectos mucho más grandes, pero podemos hablar cuatro o seis meses para decir un tiempo estándar.